Cada mañana al despertar el sol, hay la esperanza que habrá un día mejor. Mas sin saber que sin Dios todo es peor, y el viejo mundo es un día mayor. ¿Qué has hecho tú con el precioso don? La vida misma que te dio el Señor. No seas el mismo llena de valor, tu vida y busca a Dios. Hay que vivir, vivir la vida que es inmensamente hermosa. Amar a Cristo, la joya más preciosa. Viva tu alma cada día, un nuevo amor. Hay que vivir, vivir la vida que te regaló el Maestro. Ven a Jesús, entrégale tu vida presto. No vivas nunca otra noche de dolor. Hoy cada día al despuntar el sol, tendrá tu cuerpo un nuevo corazón. Cuéntale a todos de ese dulce amor, es lo que quiere Dios. Hay que vivir, vivir la vida que es inmensamente hermosa. Amar a Cristo, la joya más preciosa. Viva tu alma cada día, un nuevo amor. Hay que vivir, vivir la vida que te regaló el Maestro. Ven a Jesús, entrégale tu vida presto. No vivas nunca otra noche de dolor. Amén.